Esa isla larga, hermosa y desdichada, desde antes que Colón la divisara y que las cosas que uno descubre sobre ella y aquellas que han vivido siempre en ella son permanentes y valiosas, porque esa corriente fluirá como ha fluido después que los indios, después que los españoles, después que los ingleses, después que los americanos, después que todos los cubanos y todos los sistemas de gobierno, la riqueza, la pobreza, el martirologio, el sacrificio y la banalidad, la crueldad, hayan desaparecido y sólo quede una cosa sencilla y eterna, la corriente. ¡Gracias! Música En 1886, un grupo de jóvenes sabaneros, amantes de los deportes náuticos, dieron inicio a la verdadera prosperidad de esta playa, con el establecimiento de una sociedad denominada Habana Yacht Club, que en un principio no contaba con una sede social propia y celebraba sus reuniones en una vivienda privada, hasta que en 1893 se constituyó la Sociedad de Fomento de la Playa de Mariana. Finalmente, el 25 de octubre de 1916, se dio paso a la renovación de aquel sitio, con la adjudicación a la compañía urbanizadora de la playa de Mariana. Me encuentro en las ruinas de lo que fuera el Habana Yacht Club, de venido Playa Julio Antonio Meya, de venido a este desastre. No puedo evitar que me asalte el recuerdo de yo corriendo por estos pasillos, donde éramos socios, entre otros sindicatos, a este círculo social. En los 60, los 70 y los 80 pertenecía a la Lonja del Comercio, donde radicaba Navegación Caribe, que era donde mi papá trabajaba y era socio de este lugar. En el piso de encima teníamos las taquillas, donde nos vestíamos y ya estábamos de playa. Las sociedades deportivas sabaneras, algunas de ellas creadas en los tiempos coloniales, fueron un motivo de legítimo orgullo para la capital. En una época en el que el cultivo de los ejercicios físicos tuvo una gran trascendencia en las clases aristócratas de aquellos tiempos. El club no tardó en adquirir cierta preponderancia por el elevado concepto en que se tenían a sus integrantes, y pronto empezó a transformarse de un simple lugar de reunión de sus socios en un centro de esparcimiento de las familias distinguidas que veraneaban en la playa, y su condición social trascendió a los niveles oficiales, siendo casi reconocido como una corporación nacional. El club no tardó en contra del hombre después de los socios, sino que siempre se atrae a continuación НА de la playa, y su condición total del coelho de la ciudad. El club no tardó en el portal, NO poden debajo de las vías oficiales, pero no me molesté a la28 areas. El club no tardó en la playa con nosotros, con nosotros, la centralidad de la ciudad de sostiene, Noche de ronda Qué triste pasa Qué triste cruzada Por mi volcón Noche de ronda Noche de ronda Que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad Pero adónde Dijime si esta noche Tú te vas de ronda Como el ser Pero con quién Dijime que lo quiero Dijime que me muero De tanto esperar Que fue el valle Que las rondas No son jueves de ganas Que hacen daños Y quedan peores de más Y se acaba Por llorar Por llorar El Habana Jet Club cerró sus puertas en 1959 Fue el más antiguo y exclusivista de los clubes náuticos que existieron en la playa de Marianao No son jueves de ganas